Música Como pasa el día, a ocurrir los años Esta desengaño, se me apagere Te baja y juez te va, anda y tú y te sale y te Y espero en Cuaama, seré ya jahue Hoy me hay colestino, a ese probante Porque ese es el, nareco y poxés Cueco de veré, ese es el ajobí De amor perdido, ayújue Música Coche pensamiento, ese es el mente Se que temió uva, ese año a mí A palvo pejera, se llega a canaíba Se en glomó hueva, upele a él Lo que es destino, a ese yupente Se amor perdido, ayújue Música A este boi, se con azullar Si se supe minte, ayújue A ese yupente, a ese yupente Se que temió uva, ese es el ajobí Se que temió uva, ese es el ajobí Música Lo que es destino, a ese yupente Se que temió uva, ese es el ajobí Se que temió uva, ese es el ajobí